Hola a todos nuestros amigos de CineGamers y bienvenidos a un capítulo más de esta World Truck de Darksiders 2 En esta ocasión es el episodio 2 Y bueno, la verdad va a ser un poco de huevita ya que no hacemos nada en especial Ahorita que ya nos dio nuestro primer punto de experiencia lo vamos a gastar Tienen dos árboles para mejorar, en mi caso yo usé tajo teletransportado ya que Me ayuda mucho a subirme la vida cuando estamos en combates y eso en general me ayuda mucho en el juego Para sacar el logro trofeo de completar un árbol de vida yo les aconsejo que escojan si quieren O el lado de tajo transportada o el otro lado en donde van a salir como que ayudantes muertos Pero no es recomendable usar los dos hasta que ya estemos en la segunda vuelta Así es, cuando acabemos el juego lo máximo que te dejen llegar de nivel hasta nivel 22 Así ya no digan, no, tú porque no quisiste subir, no, 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 no Yo subí a nivel 22 y ya a partir de entonces me decía que me daban cero experiencias Y ya todo lo que hacía era cero, 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 cero y no me dejaba subir Entonces es obligatorio tener que darle una segunda vuelta Para poder sacarle pues o el platino si lo están jugando en Play 3 o los 1000 en el 360 Entonces pues vamos a tener que darle dos vueltas Obviamente pues yo no lo voy a grabar dos veces porque es exactamente lo mismo Nada más que en la segunda vuelta ya es ligeramente más sencillo pues por muchas cosas Muchas gracias porque llegamos a 8 likes Entonces como se los prometí Si juntamos 8, bueno más bien 6 likes Se sube un video Hagan de cuenta que si en este video que estoy subiendo Que ustedes ya están viendo ahorita tiene ya 6 likes Entonces pueden estar seguros que el día de mañana Les subo el video número 3 Si llegamos a los 12 likes entonces se los subo en este mismo día También recuerden que si por alguna razón Si rebasamos los 12 likes pero no sé ya son las 10 de la noche, 9 Como los videos si pesan algo, no sé si así se tardan bastante en subir Y no me da tiempo de subirlos ya en ese día Pero los compensa Al siguiente día digamos que se juntan los 12 likes hasta hoy a las 9 de la noche Mañana les subo el 3 y el 4 seguidos Para que pues tenga coherencia Siempre que vean que ahí en azul las letras Son como que misiones que nos van a dar que son las secundarias Cuando vean que están las letras en blanco Pues nada más es parte de la historia Y ustedes tienen derecho a saltárselo si quieren Pero las misiones secundarias pues también son parte Ahí está otra Son parte de los logros o trofeos que nos llegan a dar Ahorita como somos nivel 1 Bueno creo que 2 No le hacemos pero ni cosquillas al güey En cambio por ejemplo Ya si fuera la segunda vuelta Le damos como 7 golpes Y ya dice ya me rindo Entonces pues así son las cosas Encontraremos varias armas igual que en el 1 Encontraremos varios poderes Algunos parecidos a los que tenía guerra Otros que no lo soy Ahorita vamos a comprar la primera mejora que es gratis La cual a mi me ayuda mucho Y la que más uso en el juego Que es este Pues en mi caso como lo estoy jugando en 360 Aprieto RB más X Y saco pues una mejora Que ahorita vamos a ver También les voy a explicar Como sacar algunos logros Por eso es que como en las descripciones De nuestros videos van a decir Sacamos los logros tal tal y tal Que también son los mismos trofeos Aunque a mi ya no me salgan Porque pues yo ya los tengo Vamos a ver Vamos a ponernos algo Para subir ligeramente Al principio está todo de huevita Realmente me hubiera gustado Subírselas con la armadura abismal Yo creo que les hubiera encantado Y además ya no me hubiera tenido Que estar metiendo a los menús Pero bueno Vamos ya no se puede Como que no nos podemos quejar De las cosas que no se pudieron hacer Este episodio la verdad es que No espero que mucha gente lo vea Porque pues les insisto mucho De bla 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 De que está pasando esto En el país de las fraguas Y bla 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 Necesitamos ayuda Y bla 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 Necesitamos aquello Entonces pues si No es así como que un video Que diga wow Pero una wall truck Tiene que estar completa Entonces nos echamos también Todo esto Que es irónico Porque pues como no podemos Bueno no se escuchan Muy bien las voces Pues técnicamente yo Me estoy chutando Todo con ustedes Que el de atrás Les explicaba Que quería morir En la guerra ¿No? Así en un campo de batalla Esta le explica Lo que es ser un chamán Y que ella le va a dar Algunos talismanes Los talismanes La verdad a mi Nunca les vi Realmente un provecho Significativo Un consejo Que igual yo les daría Cuando estén equipando Ya muerte Es Al menos a mi Algo que me sirvió mucho Más que decir Ay no Es que voy a pelear Con un perenganito Entonces mejor uso esto Ay es que voy a pelear Con un sutanito Entonces ay mejor Voy a usar esto Lo que yo hice Cuando lo acabé La primera vez Fue siempre buscar Lo que me diera Más experiencia Más 3 de experiencia Más 6 de experiencia Más 8 de experiencia Y todo 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 Se lo equipaba Entonces pues les digo Llegué al nivel 22 Que es lo máximo Pero También todos los jefes Y todo se me hizo Muy 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 sencillo En esta ocasión Como no estoy matando Tanto como en la anterior Y como no estoy haciendo Algunas otras cosas El juego si se me está Dificultando un poco más Les insisto Lo más seguro Es que acabando El país de las fraguas Yo me ponga a hacer Las misiones secundarias Obviamente lo voy a grabar Voy a subir de nivel Y ya teniendo Pues un nivel Un poco más Este elevado Sigo con la historia Y Y ustedes Hagan de cuenta Que se acabe el país De las fraguas Y es el episodio No sé Yo creo que el 13 O el 14 Entonces sí Porque ahorita voy por el 10 Y apenas voy a entrar Al Al Último Templo De De este nivel No se creen que todo El mundo es tan Tan largo También el siguiente Está muy muy largo Pero ya los otros dos Son una Son un chiste Son un calabozo Y Y ya Y no son nada complicados Y ven estos videos O sea realmente No se preocupen por eso Aquí Aquí está el logro Que pueden decir Ayuda a un amigo Por ejemplo Estas dos A mí me las dio THQ Por suscribirme a su canal Y bla 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 Y en el bazar de Xbox Aquí Por ejemplo Un amigo Me mandó Esta armadura Y le votó su logro Ustedes pueden ver Que dicen Mostrar Borrar Coger Ustedes también pueden Mandarle A cualquiera de su lista De amigos Ya sea en el Play 3 O en el 360 Pues cualquier cosa Ya sea Una arma Un En el caso Que mi amigo Que me mandó Pues la bota Y eso Que de hecho Ahorita si ven la bota Está en rojo Espérame Aquí está la bota La tengo en rojo Porque Pues tengo que ser nivel 3 Y apenas soy nivel 2 Entonces no la puedo usar ahorita Pero cuando manden eso Ahí les va a votar su logro Siempre y cuando O trofeo Siempre y cuando Tengan este internet Si no No les vota Bueno Aquí es todavía más Bla 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 De que les dicen Échame la mano Este Necesitamos que forjes algo Bueno Yo este Les insisto Que más al rato Me voy a poner a hacerle Estas misiones secundarias Para Pues ganar experiencia Y Ay bueno Ganar dinero Y eso Visualmente a mi Se me gustó mucho el juego Digo Yo sé que no Es un No tiene gráfico De un Uncharted 3 O no tiene gráficos De un Gears of War 3 Pero aún así Creo que sigue respetando Muchos los gráficos De Darksiders 1 Entonces por ese lado Yo estoy totalmente Complacido con la historia Una cosa que igual Y No creo que se lo esté adelantando Pues igual se preguntan Oye ¿Dónde está muerte? Y digo muerte La guerra O oye ¿Por qué? Si ¿Por qué capturaron la guerra otra vez? ¿Qué? No Miren Si se acuerdan De la World Truck Del primero Más o menos En el video 2 Cuando A guerra Lo están Pues ahora sí Que interrogando Le están diciendo Hasta lo que Se va a morir Le dicen Que Bueno Lo liberan En la tierra Y cuando sales A la superficie Porque empiezas En un edificio abandonado Toda la tierra Está destruida Y A mí me gustaba decirle Eso a Dama Cabral Pues te dice Ah no Pues mira Pasaron 100 años Entonces este juego Se Transcurre durante esos 100 años Obviamente no textualmente Yo creo que igual Podríamos decir Que un año antes De que Liberen O sea Después de que pasaron 99 años De que empezó el apocalipsis En el año Ya un año De que liberaran A guerra Más o menos Por ahí Así Fecha exacta Pues tampoco Se las podría decir Porque sí Está medio Ambiguo el juego Pero Al menos ya saben eso Y Bueno Recuerden que Gracias a sus comentarios A sus likes El canal sigue creciendo No olviden suscribirse Eso ha ayudado bastante Déjenos Sugerencias Comentarios Digo Como ya les dije Se van a subir Las misiones secundarias Voy a subir Las De hecho Las de las misiones secundarias Solo hay una Que sí está medio de flojera Y No tanto de flojera Sino que sí está Bastante pesada Si tienes que ser Un buen nivel Para Para chutártela Y de las misiones Y también me voy a echar El coliseo Porque como pues Yo tengo el juego Ahora sí que Nuevo y todo Pues me Me vino el código Para descargar El coliseo Y nos vamos a echarla Y nos vamos a echarla Así en hordas Para sacar también Ese logro trofeo Obviamente Como no les voy a hacer Un video de 40 minutos Se los voy a partir En 25 Y como se los había comentado En el video anterior Aquí nos vamos a mover Un poquillo más Seguimos en el Bla 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 Voy a agarrar Ahorita lo que voy a estar haciendo Voy a estar agarrando Las reliquias Que me acuerde En el caso de las monedas Se me hacen una Pendejada Pero así Una mega pendejada Porque no te sirven Para absolutamente nada No te dan ni un final diferente No te nutren la historia No te dan un arma especial No te dan algo De la armadura que cambie No te dan ningún logro Ni trofeo No te dan absolutamente nada Juntas las 100 monedas Por el simple hecho De juntarlas Así es así De vete a la verga No lo recomiendo mucho La verdad En caso de De las demás cosas Pues sí O sea Más que nada Me interesa Recoger los libros Y eso Las reliquias Y Y Y bueno Vamos a estar haciendo eso O sea Voy a estar ¿Cómo se dice? Voy a estar A veces haciendo Estas cosillas Igual y en los videos Que no grabo Para ustedes O sea Que me quedo Más como para mí Voy a estar agarrando Estas cosas Pero bueno Ya hay igual Trucks de cómo agarrar Las cosas Entonces yo nada más Agarro de las que me acuerdo Y de las que digo Ah no Pues esto es importante Y aquí sigue Este güey Con su Bla 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 Si no me interesa Si 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 El caldero Stupi GPJ Recuerden que yo voy a estar Preparando los videos Con un poco de anticipación Y luego yo no sé Si por lo del partner Y eso O los voy a subir A este canal O al alternativo Yo espero que todos Los videos se suban Al canal principal Que no haya ningún problema Que me salgan Con copyright y eso Porque si es una mega jalada Pero también si quieren Que se manden saludos Pues los podemos mandar O sea eso es Lo de menos Así lo hacíamos Por ejemplo Con la de Halo Y en Halo Tuvimos varias personas Que nos pidieron Mandar saludos Bueno Vámonos para acá Estamos muy cerca De los 300 suscriptores Lo cual me alegra mucho Me vino por acá abajo No porque fue el camino correcto Sino porque aquí está La primera moneda Es el primer coleccionable Del juego Y me dije Ah pues Para empezar Bien esto ¿No? También díganme Que es lo que prefieren Ahorita De los calabozos Que llevo He tratado de estar Agarrando los cofres Y eso Aunque no son necesarios Para el juego Si ustedes quieren Que no los agarre Pues avísenme Y pues los dejo De hacer ¿No? O los agarro ya después Como siempre Les recuerdo Suscribirse Bueno Que conozcan a nuestros amigos Los Gamers Online De los cuales aquí Estoy dejando su logo Si le dan click al logo Automáticamente los manda A su canal Si Bueno Desaparece el logo Después de un rato También en la descripción Del video Les dejo como Entrar al canal De los Gamers Online Ellos escriben reseñas Con nosotros En la página web Que aquí también Dejo la descripción Ellos nos ayudan A echar el coto Están con nosotros En los podcasts De vez en cuando Es un ambiente Muy amigable Que tenemos Con los Gamers Online Más muchas cosas Que tenemos preparadas Para ustedes Junto con ellos Unboxing Así como el que Jumper ya les subió Espero que les haya gustado Digo yo sé que el audio Ahí estaba muy desfasado Pero pues Estamos aprendiendo Amigos O sea realmente Roma no se hizo en un día Y pues sí O sea realmente Realmente estamos aprendiendo Y pues denos chances ¿No? O sea Dentro de algún tiempo Haremos las cosas Muchísimo mejor Bueno yo espero que En uno o dos Unboxing más Porque todavía Vienen varios buenos Ahorita en vez de irme Por el camino Que nos marcan Estoy yendo Hacia donde estaba Una página De las 40 Que son Y ustedes se lo pueden saltar No es necesario Que se vengan para acá Pero vaya que Generalmente lo que voy a hacer Era parecido A como les hice En la primera World Truck De Darksiders O sea Voy a grabar Hasta donde empieza El calabozo Y en el calabozo Lo dejo Si el calabozo Es muy corto Como en el caso Del primer calabozo Pues me lo he hecho De un jalón Haciendo un solo video Si los calabozos Ya empiezan a ser Un poco más largos Los empiezo a partir En dos Exagerando Como el último calabozo Del país de las aguas Lo divido en tres Cuando son casos De calabozos Ahí si Como que rompo Las reglas Y digo Ah no No mames Pues el calabozo Se los voy a subir Completo Obviamente Que recuerden Que sus likes Nos ayudan mucho Entonces pues Me gustaría mucho Que nos los dieran Porque además Así mucha más gente Encuentra nuestros videos Y pues no sé También díganos Que les gustaría Que platicáramos Me acuerdo Que él me había dicho Oye pues sube Walltruck A un video tutorial De Wow Pero pues no sé Cómo grabar en computadora Tengo que aprender A hacer eso Y pues bueno Aquí está Bulgrim No es necesario Esto Pero Bulgrim Es el que le vamos A estar dando A las hojas También aquí Les voy a explicar Otro logro Aprovechando que nos Aparece Bulgrim Pero a Bulgrim Le vamos a vender Las hojas Cada diez hojas Para que nos dé Una llave En total son cuatro llaves Cada llave La usamos Una en el país De las fraguas Que eso se los voy a enseñar Más o menos Donde sale en el video Cuatro o cinco Por ahí más o menos Otra es la llave De los muertos Que también por ahí Encontramos Algunas cosas Interesantonas Otra es la llave De la luz Que ahí es Cuando ya encontramos Dos monedas De hecho hay dos monedas Que no podemos agarrar En otra parte del juego Y la última llave Es en donde encontramos Una parte de la armadura abismal Por eso es importante Encontrar las cuarenta piezas Si es que quieren Juntar la armadura abismal Acá Bulgrim Como que todavía No se acuerda Más bien aquí No ha conocido a guerra Entonces por eso Es que no nos habla Nada de nuestro hermano Ni nada de eso Como que la conversación Se dirige hacia otro lado Con él Pero pues Vamos a esperar A que nos deje La opción de meternos A los menús Y les explico En lo fácil que es sacar Este logro Se van a gastar Mil monedas Ya le puse en el mercado Nada más que pues Aquí el baboso No entra Ahí donde dice Metaposión Yo no lo voy a comprar Porque no la necesito Pero ustedes le dan En comprar ahí Y cuando compran La Digamos que ustedes Ya llevan varias partes Desargo de habilidades Y dicen Ay no Ya no me interesa esto Mejor quiero intentar Del otro lado Entonces pueden volverlo a hacer O pueden capechanearle Eso es lo que es la metaposión Regresa todos sus puntos De experiencia Digamos que Al lugar de origen Para que los puedan Volver a usar Como ustedes quieran Y todo lo demás Se regresa a cero Para que ustedes Decidan que camino Quieren llevar y eso Y además les dejo Un logro y un trofeo Por eso es que Aquí en la descripción Del video Les estoy poniendo Que sacamos el logro de tal Y sacamos el logro de tal Porque pues Les estoy explicando Como sacarlos Estos tiempos de carga Son medio lentones Y eso que ya tengo Yo instalé el juego En el disco duro Para hacer las cosas Más rápidas Recuerden que Lo recomendable Para ganar experiencia Y todo Es ponerse a pelear Con los monstruitos Que están por aquí Si yo me lo llevo A saltar Y eso es porque Les digo Pues estoy tratando De hacer la cosa Más rápida posible Ahorita que vi un cofre Me regrese O me estoy regresando Para tomarlo Y pues ya De plano voy a tener Que pelear con estos tipos Pero ustedes Si se encuentran Con todos estos Bichos Pues disfruten del juego Y peleen contra ellos Para ganar experiencia Y que se les haga Más sencillo El juego más adelante Otra cosa Es que luego En los calabozos Hay Cuartos Que son como que Innecesarios O sea que Va a haber un cofre Que igual les da Algo más o menos Decente O unas pociones Una Una parte de armadura Un algo que dices Ah mira Esto está Pues chingón Pero pues el cuarto Va a estar lleno De enemigos Y luego Igual y le sale Contraproducente Eso me ha pasado Varias veces Ahorita que vuelvo A hacer nivel Pues muy muy bajo Y a la segunda vuelta Pues ya me valía madres Porque casi casi Les soplaba Y los mataba Pero pues ahorita Que lo estoy hoy jugando En apocalbiótico Y con el nivel Que tengo Pues la verdad Si está bien Bien rudy Esas partes Me las chute Porque la verdad No me acordaba Bien de eso Pero bueno Si cuando estemos Ahí les voy a decir Ah miren Este es un cuarto Inecesario Si quieren adelantenle Unos cinco minutos Y ya estamos Y seguimos con El calabozo principal Ya si quieren ver Cómo pasar esos cuartos Pues ahí quédense conmigo Y listo Yo también lo juego En apocalbiótico Además de que Como les dije En el episodio anterior Me aburre horrible Jugarlo en niveles Más bajos Pues me da En mi caso Como lo jugué En 360 Les repito Me da varios Logros Por haberlo acabado Por haberlo acabado En normal Por haberlo acabado En apocalíptico Y eso también En trofeo Se representa Creo que es Uno de plata Y dos de oro Entonces pues vale Mucho la pena Bueno por aquí Ya casi llegamos Estamos a nada De llegar Aquí vamos a tener Una Pelea rapidona Que técnicamente Ya acabamos Les digo que Este video fue rápido Y no sé Como que siento Que mucha gente No lo va a ver Pero aún así Pues aquí estamos Al pie del cañón Y ya la siguiente World Truck Yo creo que Apenas se junten Los 6 likes La subo Si no No se preocupen O sea También depende mucho Del tiempo Que yo tenga Si Si tengo O sea No crean Que si no junto Los 6 likes Tampoco no les voy a subir Nada A huevo Les voy a subir Todo a todos los videos Que ya estoy grabando Digo pues X O sea Si ya los tengo Lo que menos Me Me Perjudica Es usarlos Como pueden ver Yo uso mucho Aquí ya la habilidad Que use Porque me subo vida Y eso es muy muy importante Porque ya no tengo Posiciones de vida Vamos a seguir dándole Vamos a darle con todo Ya casi acabamos Por aquí Siguen siendo bastantes Y pues yo sigo teniendo De hecho creo que me eché De todo el primer calabozo Y casi todo el segundo Con un arma de nivel 1 Entonces por eso es que Sufrí algunas veces Pero bueno Vamos a darle Aquí Aquí ya nada más Tenemos una plática Con este monito Que nos dice Ah si tú Y ya Y si aquí Soy un idiota Que vine a hacer tu trabajo Pero como soy un idiota Mejor hazlo tú Y aquí te espero Porque no te voy a ayudar Y eso es más o menos Lo que pasa con este güey Todo en este país De las fraguas Hasta casi al final Al final ya nos echa la mano El cabrón Este Eso del chamán Es de la misión secundaria Que nos dio La chamana Que vimos casi al principio Del video Y vamos a encontrar Varias partes De lo que nos pide Al vencer varios enemigos Uno está aquí Otro está en el siguiente calabozo Y otro está en el otro calabozo Cuando les diga Miren esta es una parte Esta es otra parte Y acá estaba la última Ya se pueden ir con la chamán Le van a dar algo de dinero Les va a dar un talismán Más o menos decente Les va a dar ¿Qué más les va a dar? La maldita Ah y un poco de experiencia Y bueno Aquí siguen en el bla 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 La montaña del fuego El caldero Lo que estamos haciendo aquí Al final de cuentas Es juntar este fuego Luego en el otro va a ser agua Para que puedan forjarnos una llave La cual nos va a servir Un poco más adelante Nada más en este mundo En los demás mundos Nos va a servir de un carajo La llave Así de nada Pero pues ya que no Tenemos que hacer esto Y ni Mike Con esto acabamos la guía Espero que les haya gustado Recuerden dejarnos sus likes Comentarios Que estén muy bien amigos Y nos vemos a la próxima Hasta luego